La prensa propiamente dicha, el día jueves próximo pasado, el día primero, alrededor de las 7.35, entre esa hora y las 9.30, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en la curación de acá del área de Cutralcó, relacionado a un homicidio en grado de tentativa que resultó lesionado a una persona el día 26 de septiembre del corriente. En el lugar, en primera medida, se llevó a cabo un allanamiento en la calle Carlos H. Rodríguez, casi intersección Santa Teresita, donde hay una vivienda que tiene varios departamentos, aparentemente de alquiler, se procedió a verificar tres departamentos del lugar. En uno de ellos se identificó a las personas, dos femeninos y dos masculinos mayores de edad, y se procedió al secuestro de una motocicleta de color gris y negra, marca Corven, de 150 centímetros cúbicos y un vehículo FIA 1 color blanco. Creemos nosotros relacionado al hecho que se viene investigando. En otro de los departamentos se identifica femenino o masculino mayores de edad y se procede al secuestro de un arma de fuego de calibre .32 largo tipo revólver con tambor de seis alveolo que contenía los seis cartuchos, cinco de ellos de punta de plomo desnudo y uno de punta encamisada. En ese lugar también se produce el secuestro de un vehículo Audi de color negro. En el tercer departamento que se verifica se procede a la identificación de un masculino y un femenino mayor de edad, con una menor, y ahí en ese sector se procede al secuestro de una pistola de calibre 9 milímetros marca Browning. Este elemento tenía la numeración adulterada y poseía un cargador que contenía ocho cartuchos del mismo calibre, o sea 9 milímetros. Cinco eran de plomo desnudo y tres de punta encamisada. Todo se procedió al secuestro y se puso a disposición de la fiscalía que interviene. Las personas que fueron identificadas en el lugar fueron todas demoradas, los mayores, y se los trasladó hasta la unidad policial a defecto de realizar la identificación fehaciente de cada uno de ellos y luego de eso recuperaron su libertad. ¿Cuatro dos mayores hubo? Cuatro masculinos mayores de edad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!